Muchísimas gracias compañeros en Estudias, nos acompaña el padre Reginaldo García. Uno de los temas que se ha estado discutiendo es sobre el matrimonio infantil. El artículo 16 del Código de Familia menciona de que los menores se pueden casar si tienen 16 años, pero lo recomendado por las organizaciones, por la ONU, es a los 18. En Honduras se está legislando a favor de eso, pero la Iglesia Católica, ¿qué opina? ¿Apoya el matrimonio infantil? La Iglesia Católica parte más que el matrimonio de la familia, de las relaciones no solamente conyugales, sino que anexo a lo conyugal está el de padre, hijo padre y hermanos. Hablamos de familia. Refiriéndonos a una de esas cuatro relaciones que son conyugales, La Iglesia tiene el código y hay un artículo que lo deja libre a las conferencias episcopales de Honduras. Y casualmente sobre ese tema que usted me está mencionando, para uno poder casarse antes de los 18 años, tiene que tener permiso del obispo respectivo. Antes de los 18 años, en principio no se permite en Honduras el sacramento del matrimonio. Y esto se entiende. A algunos obispos no les gusta dar, diríamos, ese permiso, porque hay tiempo para todo. En primer lugar, es bonito ver que los jóvenes disfruten su juventud, que no quemen etapas. Después diríamos, en algunos aspectos podrán estar preparados, pero no siempre están preparados en todo sentido para el papel también de paternidad o maternidad. Y después entra el otro aspecto, diríamos, de fraternidad, de hermanos. No siempre se vive esa instancia. Por consiguiente, la Iglesia recomienda de los 18 años, en adelante, el matrimonio. Siempre se tienen que realizar las charlas durante el matrimonio, pero lo que se les recomienda entonces es a los mayores de 18 años. Exacto. Es que ese artículo de nuestro código deja sobre lo que es el matrimonio que puede hacerse antes, se deja para que lo vaya orientando, vaya colocándole en práctica las distintas conferencias episcopales de cada país. Y en Honduras se tiene, diríamos, que es hasta los 18 años. Si hay algún caso muy especial, se puede pedir dispensa, pero la mayoría de los obispos no les gusta dar la dispensa para que los jóvenes disfruten su juventud, porque creemos que no están preparados en ese aspecto. Muchísimas gracias. Y es que cada tiempo tiene su etapa y lo recomendable es que los niños vivan su niñez, los adolescentes disfruten de la adolescencia, los jóvenes disfruten de la juventud, y luego vienen las etapas ya cuando es adulto y se toman las decisiones. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.